Mi corazón late rápido como una bala sin razón Me dejaste cuando te vi entrar y ahora ya solo quiero mirarte Me imagino tu cuerpo delante y me acerco pasito a pasito pa' hacértelo fácil Bésame, sabes que me tienes loco por tu piel Rózame, que yo quiero sentir tus labios Cuando bailas no hay manera de dejar de mirarte Mientras mueves tu cadera solo quiero acercarme Sabes que me tienes no puedo negarme Sabes que me tienes aunque yo quisiera escaparme Y dejé de hablar de ti pa' empezar a hablar contigo Me dijiste sonriendo que estabas con tus amigos Pero yo sabía que no iba a ser fácil Y al final lo conseguí Estaba escrito en el destino Que mis labios acabasen tan cerquita de tu oído Y acabaste bailando solo por mí Bésame, sabes que me tienes loco por tu piel Rózame, que yo quiero sentir tus labios Cuando bailas no hay manera de dejar de mirarte Mientras mueves tu cadera solo quiero acercarme Sabes que me tienes loco por tu piel No puedo negarme Sabes que me tienes loco por tu piel No puedo negarme Cuando bailas no hay manera de dejar de mirarte Mientras mueves tu cadera solo quiero acercarme Sabes que me tienes loco por tu piel No puedo negarme Sabes que me tienes loco por tu piel Date rápido como una bala sin razón Me dejaste cuando te vi entrar